¿Esta propuesta es beneficiosa para la población? ¿Usted qué opina? Yo opino que sí, creo que es bastante positiva para las personas. Ahorra, presupuesta y gasta lo justo. Cuida tu bolsillo. Le damos la bienvenida a nuestro invitado, Jimmy Estocondo, el profesor de la Pacifica Business School, que está conectado aquí en Radio Exitosa. Muy buenas tardes, con tu gusto. Hoy día hablamos con nuestro invitado sobre el siguiente tema. La SBS plantea que el seguro de desgrabame solo sea obligatorio en contratación de crédito hipotecario. ¿Esto realmente es beneficioso? ¿Qué implica en el cuidado del bolsillo de todos los oyentes y los televidentes? ¿Qué es lo que significa este planteamiento de la SBS? Así que vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Muy bien, vamos a brindarle esta información, por favor. A continuación, ¿qué es lo que significa este planteamiento? Vamos a buscarlo aquí, ese seguro hipotecario. La Superintendencia de Bancas, Seguros y AFP publicará la próxima semana un proyecto de resolución que enfatizará en el carácter voluntario de seguro y de desgrabame, pero con excepción en la contratación de los créditos hipotecarios. En el caso de otros productos financieros, como las tarjetas de crédito, su adquisición será opcional y no estará permitido dividir el pago de la primera por tipo de moneda u otro criterio. El proyecto también abordará el tema de la comisión que se cobra para la comercialización de dicho seguro. Así lo anunció Sergio Espinosa, Superintendente de Bancas, Seguros y AFP, durante su presentación en la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Catibuja? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas tardes a todos. Sí, es correcto. Un poco el proyecto que tiene el SBS es bastante interesante porque pretende hacer optativo la comisión de desgrabame que aparece en unos créditos, que en la práctica, digamos que el más incisivo es el que se coloca en las tarjetas de crédito. A partir de usar una tarjeta de crédito, se coloca en la actualidad el seguro de desgrabame que puede costar entre 5 a 20 soles como máximo mensual. Y si esto uno lo lleva pues a un año, ya estamos hablando de dinero. Entonces, un poco el proyecto que plantea la SBS es que esto sea optativo, pero solamente en el crédito hipotecario sí dejarlo permanente. Un poco el sentido es que este seguro cumpla su función, ¿no? Que cubra a las familias en caso de un tema de fallecimiento o invalidez total o permanente al obligado deudor y se active cuando suceda este evento complicado. Que en este crédito, digamos, la sinestralidad es mucho menor, porque son créditos de plazos más cortos, pero en créditos hipotecarios sí son operaciones que pueden ir de 5 a 10 años, ¿no? Y ahí sí tendría mucho mayor sentido, ¿no? Y bueno, ¿esa propuesta es beneficiosa para la población? ¿Usted qué opina? Yo opino que sí, creo que es bastante positiva para las personas, porque a veces algunos usuarios que tenían tarjetas de crédito no sentían, comentaban, pues, si tengo una tarjeta de crédito, la uso, la pago a tiempo, no tengo demoras, ¿no? ¿Cuál es el sentido de esta cobertura tan corta del desgravamen que en la práctica se usa solamente cuando hay un tema de invalidez total o permanente o en fallecimiento? Entonces, si la tarjeta de crédito la usamos para pagar en un mes o dos meses o inclusive en plazos muy cortos, haría sentido. Siento que me están cargando un gasto en exceso que no va con el sentido del financiamiento de la tarjeta, ¿no? Entonces, me parece muy interesante y beneficioso para la población no solamente porque es un ahorro de gastos, ¿no? Y poder, digamos, que se emplee el seguro de manera adecuada, ¿no? Incluso hay una propuesta adicional que tiene la Superintendencia de Bancas Seguros y AFP, que es la SBS, que tiene previsto presentar un proyecto de ley con el objetivo de aumentar el límite de las multas. Disculpe, no te escuché la última parte. Tiene previsto presentar un proyecto de ley con el objetivo de aumentar el límite de las multas, el cual actualmente se encuentra fijado en 200 UIT según la ley número 2672, Ley General del Sistema Financiero y el Sistema de Seguros y Orgánica de la SBS. Sí, esto un poco ya a nivel de regulación, lo que la SBS pretende es tratar de mitigar eventos como se han venido sucediendo en los últimos meses, ¿no? Ya tiene que entrar un poco el actor más, este, con mayor fuerza y evitar situaciones complejas como asociado con la Caja Suyana en su momento y después financiar la credinca. Entonces, a veces las multas son paliativos para que las entidades puedan manejarse adecuadamente, ¿no? Y eso también es un efecto, digamos, este, presente previsorio, ¿no? Muy bien, vamos a comprender, vamos a desglosar este tema que puede ser un poco complejo, ¿no? La SBS plantea este seguro en que este seguro de desgravamen sea obligatorio en contratación de crédito hipotecario. ¿Qué es el seguro de desgravamen? Bien, el seguro de desgravamen es un seguro que se utiliza o que lo que tiene como objetivo es, si yo soy una persona que, por ejemplo, me he comprado un televisor o un recuerdo con mi tarjeta de crédito, por ejemplo, y me sucede un evento complicado de fallecimiento o invalidez, este, por propio trabajo de repente, ya no puedo trabajar o fallezco, en este caso extremo, lo que el seguro hace es no pasarle la deuda a mis herederos, que pueden ser mis hijos o mi esposa, sino cubrir el saldo pendiente de la deuda. Entonces, eso lo que hace es beneficiar a las familias porque no, la carga de la deuda no pasa a ellos, sino al contar con el seguro es cubierto. Entonces, cuando uno tiene deudas muy cortas, como temas de consumo, por ejemplo, el seguro de desgravamen tiene ese sentido. En créditos hipotecarios, digamos que el riesgo es un poco mayor, porque los créditos hipotecarios son plazos más largos, 5, 10, 15, hasta 20 años. Y ahí el tema de salud es un factor importante porque uno puede tomar un crédito a los 30, 35, y lo termina pagando a los 50, 55, donde el tema, por ejemplo, de la salud ya varía. Entonces, cuando uno contrata un crédito hipotecario y contrata este tipo de seguros, lo que hace es que si le pasara un evento sin extralidad a la persona, fallezca o por su propio trabajo, dependiendo del tipo de trabajo que tenga el riesgo, se queda en un tema de invalidez, ya cubriría el costo de la deuda y no le pasaría esa obligación a los familiares. Entonces, ese es el sentido, benefició el seguro durante la vida del mismo. Así es. Ahora, frente a esto, ¿hay una solución mejor de lo que ha planteado la SBS? ¿Cómo facilitar así la vida de los consumidores, de los peruanos? Yo creo que muchas personas, esto me ha pasado en muchas de las clases que he dicho en la universidad, es que sentía injusto cobrar un seguro para financiamientos muy cortos, ¿no? O sea, ¿por qué tengo que pagar 20 soles y mi tarjeta la pago en 30 días, la pago en 60 días? Digamos, el riesgo de un fallecimiento es menor que si tuviese una deuda de más largo plazo o un tiempo mayor. Donde ahí sí podría haber una probabilidad más alta de un evento de salud de cualquier persona. Entonces, yo creo que es bastante positiva la decisión de la propuesta del SBS para que de alguna forma este gasto que tienen cada persona que va pagándola de manera mensual y a veces uno va juntando de 20 en 20, bueno, y es dinero, puede ser un ahorro que podríamos tener, ¿no? Incentivar un poco más las tarjetas de crédito, inclusive en niveles moderados, ¿no? Y que este monto lo podamos, este, suplir. Entonces, sí me parece bastante beneficioso el proyecto y esperemos, pues, que sea aprobado y que tenga lugar, ¿no? Muy bien, bueno. Bueno, finalmente, ¿cuál es su consejo para todos los oyentes y los televidentes de esta secuencia cuya tu bolsillo frente a ese planteamiento de la SBS? Yo les sugeriría que a todas las personas que tenemos tarjetas de crédito o financiamientos de corto plazo, ¿no? El seguro es el avamen, como indica la norma, sea optativo. Yo les sugeriría, pues, que no la tomemos, ¿no? Básicamente porque el espectro de la deuda o el tipo de deuda es muy corto. En el hipotecario se hizo la necesidad porque, recuerden que el seguro tiene como sentido cubrir la deuda que uno contrae en vida ante un evento de muerte o de invalidez. Entonces, cuando uno compra una vivienda de plazos muy largos, es cuando mayor sentido tiene que tener una persona en evaluar si esta deuda que estamos contrayendo como familia se la queremos pasar a los hijos. Ahí el seguro sí tiene sentido, entonces, porque lo va a cubrir. Pero cuando tienen deudas cortas en compra de electrodomésticos o gastos menores que son controlados por cada familia, ya el tema del seguro en realidad se genera más que una lógica de cobertura, un tema de gasto. Y creo que podemos analizarlo mucho mejor, ¿no? Evitando siempre el sobreneudamiento de nuestras tasas de crédito, por supuesto, ¿no? Así es. Y ahora que ya, bueno, estamos en el último trimestre del año, ¿cómo ve usted el sector económico? Bueno, el sector económico se está reactivando. De hecho, que ya en este cuarto trimestre se inaugura el puerto de Chancay, que es un punto muy positivo para el Perú. La inflación peruana ya está en niveles meta del 3%. El tipo de cambio ha ido bajando en los últimos días. Entonces, se dice un panorama interesante donde la economía puede estar en niveles del 2.5 a 3% y una inflación bastante moderada. Inclusive, las tasas de interés, si en algún momento quieren hablar de un tema de financiamientos, préstamos hipotecarios o préstamos vehiculares, ¿no? La tasa va a seguir bajando. Entonces, podría ser una buena idea ver el tema de endeudamiento en el último trimestre de este año o inicios del siguiente. Pero bastante positivo, en realidad. Muy bien. Bueno, con esa buena noticia, le agradecemos a nuestro invitado Jimmy Estocondo, profesor de la Pacifica Business School, que se proyecta un crecimiento para el último trimestre del año, en el cual ya iniciamos octubre, noviembre y diciembre. Y además, con esa explicación que nos ha brindado respecto a que la SBS plantea que aseguren de desgravamen, solo sea obligatorio en contratación de crédito hipotecario.